Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo distinto, os vengo a hablar de L'Oréal París que me ha enviado unas muestritas si me acuerdo os dejo los links en la cajita de información, me lo ha enviado así en este sobrecito como podéis ver bueno lo que estoy tapando es que aparece en mi dirección personal, no la del apartado nada, por aquí así y bueno vamos a sacar, lo primero de todo es esta tarjetita que dice porque tú lo vales, nos hace mucha ilusión que pruebes la Vitalik Laser X3 es una crema intensiva anti-edad con alta concentración del potente activo pro-sinaline que corrige las arrugas, le texturiza la piel y le modela los contornos faciales miles de mujeres que han probado esta crema están convencidas y se la recomiendan a sus amigas esperamos que te guste y si quieres compartir tu experiencia con nosotros no dures en compartirlo con hashtag lo que funciona se comparte podéis verlo ahí, el hashtag y la tarjetita entera y bueno por dentro nos trae varias muestritas, son todas las mismas, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 trae bastantes, voy a coger una para mostrarla es así, L'Oreal Paris, la Vitalik Laser X3 lo por atrás nada normalita no sé si dice la cantidad que trae cada uno son todos iguales ¿no? sí no pues no veo la cantidad, supongo que trae las 7 mililitros y nos dice que es una crema intensiva en piedad corrige las arrugas, le llena, remodela es una crema hidratante fina, C2 en no grasa es una muestra gratuita y bueno ya ves, trae 7 muestritas, queda para bastante y bueno ya os digo, os dejaré el link aquí abajo para que os paséis para pedir las muestras o para comentar lo que queráis y como siempre, pues que espero que el vídeo os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!